Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarte De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche apenas infinidad Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Perdido Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro olvidarte Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Abrazame Y no me digas nada Solo abrázame Solo abrázame Me basta tú mirar Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera La primera vez Como si me quisieras Y guardas que yo Abrazos Y guardas que yo Si tú te vas Te olvidarás De un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame, y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien, que tú te irás. Abrázame, como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que yo, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio, para conversar, la sombra de tu cuerpo, y la soledad, serán mis compañeras, si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, me seguiré queriendo, cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. Abrázame, como si fuera la primera vez, si te vas. a ella, le crecieron alas, elevó su vuelo, se llevó el amor, a mí, una lanza al pecho, la calle mojada, sin sol me quedé, amante, gaviota, querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena, y amor, amante, gaviota, querida, de altura soñada, gaviota, querida, que no te hice nada, solo que te amé. A ella, le alcanzó un recuerdo, le alcanzó un recuerdo, de tu voz o andaba, y se echó a volar, a mí, la oscura María, quebró mi esperanza, y se echó a volar, me quedé sin fe, amante, gaviota, querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena, y amor, amante, gaviota, querida, de altura soñada, suéltame la vida, que no te hice nada, solo que te amé, solo que te amé. Amante 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 Conozco a un niño pequeño Que vive cerca de casa Que cuando me ve me abraza Con el semblante risueño Yo lo tomo en mis brazos Para estrecharlo conmigo Porque es el mejor amigo Que me ha tendido su mano Él me llama Canarito Porque yo nací en Canarias Él me llama Canarito Porque yo nací en Canarias En el sitio más bonito De mi tierra extraordinaria En el sitio más bonito De mi tierra extraordinaria Él me llama Canarito Porque canto con el alma Él me llama Canarito Porque canto con el alma Aunque a veces me parezco Más a una vez solitaria Aunque a veces me parezco Más a una vez solitaria 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 a mi casa igual que si fuera un hijo mis manos le acaricio diciéndole hasta mañana como se aleja corriendo como si tuviera alas mientras yo vuelvo al silencio ay de mi si yo volara él me llama canarito porque yo nací en canarias él me llama canarito porque yo nací en canarias en el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria en el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria él me llama canarito porque canto con el alma él me llama canarito porque canto con el alma aunque a veces me parezco más a una vez solitaria aunque a veces me parezco más a una vez solitaria con el alma la muñeca y en zapatos los pies, como todos los niños, te trajiste al nacer y un camino alto y bajo, que poder recorrer, o está bajo un trocito, o está arriba después, y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor, si le da por llover, no te debo por correr, que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos, te puedes caer. Cuando apriete el calzado, y otras cosas también, habrá sitio a tu lado, que ya habrá una mujer, y no habrá ya energía, pa' seguir a tu pie, mandarás de mañana, que yo de atardecer, y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor, si le da por llover, no te debo por correr, que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos, te puedes caer. Más temprano o más tarde, parará tu reloj, y si es cierto que hay meta, allí te espero yo, y si no mal de muchos, que funciona tan bien, aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender, y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor, si le da por llover, no te debo por correr, y mojarse es crecer, y corriendo entre charcos, te puedes caer. Y aunque te haga calor, y aunque te haga calor, Vete igual por el sol, que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor, y aunque te haga calor, y aunque te haga calor. Más que te haga calor, y aunque te haga calor, Sés que te haga calor, ponemos este estilo nuevo y que te va a dormir, y aunque te haga calor, y aunque te haga calor, me deja saber que te haga calor, y aunque te haga calor, A veces los recuerdos duelen casi tanto como duele el tiempo y va mi pensamiento hacia el pasado donde pude ser feliz buscando aquellos besos que perdí, aquellos juramentos olvidados aquel amor pequeño que hoy podía ser gigante para mí Qué rabia da saber que has malgastado algo importante en esta vida que a veces llegas demasiado tarde al banquete del amor Los sueños que han pasado sueños son, se caen como castillos en la arena Las penas del amor que se ha frustrado, es así que son las penas Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado Que te hacen llorar porque saben a llanto Cómo duelen las penas de amor, el amor duele tanto El tiempo dulcifica los paisajes que han quedado en la memoria Parece que perdonan los errores más amargos, pero no Si ayer te equivocaste déjalo, no puedes escapar de tu condena Las penas del amor que se ha frustrado, es así que son las penas Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado Que te hacen llorar porque saben a llanto Cómo duelen las penas de amor, el amor Duele tanto Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado Que te hacen llorar porque saben a llanto Cómo duelen las penas de amor, el amor duele tanto 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 Duele tanto 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 Estoy como un perro sin dueño en la calle Ahora te vas no importándote nada Hiciste de mí lo que te dio la gana Me diste a beber el ángel y el diablo Estoy por tu amor envenenado Espera un momento yo sé que el final ha llegado Dejemos paso al instinto Amémonos sin controlarnos Envenename por última vez Envenename hasta enloquecer Envenename que quiero morir contigo Envenename por última vez Envenename vivir para que Envenename que quiero morir contigo Si te perdone mil veces la vida Que el tiempo dirá si mi alma te olvida Me cuesta creer que todo fue en vano Estoy por tu amor envenenado Espera un momento yo sé que el final ha llegado Dejemos paso al instinto Amémonos sin controlarnos Envenename por última vez Envenename hasta enloquecer Envenename hasta enloquecer Envenename que quiero morir contigo Envenename por última vez Envenename por última vez Envenename vivir para que Envenename que quiero morir contigo Envenename por última vez Envenename, por última vez, envenename, hasta enloquecer, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, vivir para ti, envenename, que quiero morir contigo. Contigo, contigo. Contigo, contigo. Contigo, contigo. Contigo, contigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 levar a la voz de tu amor, enfermo de pasión. Irremediablemente, lunático, inconsciente, jugándome la vida. Amor, amor prohibido, pecado concebido. Una llamada en clave y corre la sangre y aumenta el latido Amor, amor prohibido, pecado concebido La vida en un instante, amor excitante en contrasentido Amor, amor prohibido Amor, amor prohibido, pecado concebido Una llamada en clave y corre la sangre y aumenta el latido Amor, amor prohibido, pecado concebido La vida en un instante, amor excitante en contrasentido Amor, amor prohibido, pecado concebido Una llamada en clave y corre la sangre y aumenta el latido Amor, amor prohibido, pecado concebido Amor, amor prohibido, pecado concebido Amor, amor Amor, amor prohibido, pecado concebido Amor, amor prohibido, pecado concebido Nació de ti Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor, amor Amor Nació de Dios Para los dos, las que me ordenan Sentí que tus besos anidaron Igual que palomas mensajeras de luz Saberé que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí La esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios Para los dos, las que me ordenan Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Somos con el fuego terciopelo de su mano Y se acerca demasiado a mí, oye, soy humano Tu mujer es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer, sería mi mujer Suave, sin poderlo remediar Ella me confía sus más íntimos secretos Si supiera cómo estoy, sabes, yo no quiero Tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer, sería mi mujer Tu mujer, tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Tu mujer, la sonrisa más picante casi infiel Estoy celoso Estoy celoso y no lo puedo remediar Encandilado por la luz de tu mirar Te quiero tanto que soy desierto sin tu cuerpo De tu boca, de tu boca estoy sediento Y me ahogo con tus besos Como la lluvia en el mar Estoy celoso No me provoques porque soy Caballo loco No te das cuenta Cuando te das cuenta Cuando te acercas a cualquiera Me des poco Estoy celoso de los ojos Que te miran Y de ese beso peligroso en la mejilla Tan cercano a tu boca Que es tan mía Estoy celoso de ese vestido que acaricia tus caderas Cuando caminas Cuando caminas Y otro respira tu perfume en la vereda Estoy celoso de la mano Que te aprieta Y te saluda demorándose en discreta Y hasta del ángel de la guarda Que tú llevas Estoy celoso y no lo puedo remediar Veo fantasmas donde sé que no los hay Te quiero tanto Que me siento hasta un gigante Ya no soy el mismo de antes Solo vivo para amarte Para amarte y nada más Estoy celoso de los ojos No me provoques porque soy caballo loco No te das cuenta Cuando te acercas a cualquiera Me des poco Estoy celoso de ese beso peligroso en la mejilla Tan cercano a tu boca Que es tan mía Estoy celoso de ese vestido que acaricia tus caderas Cuando caminas Cuando caminas Y otro respira tu perfume en la vereda Estoy celoso de la mano Que te aprieta Y te saluda demorándose en discreta Y hasta del ángel de la guarda Que tú llevas Estoy celoso de ese vestido que acaricia tus caderas Estoy celoso de ese vestido que acaricia tus caderas Y hasta del ángel de la guarda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Ese amor se está muriendo Pero si solo no te voy a andar A vivir, a aprender Lejos, lejos de tus besos Hoy basta con mis sueños Porque tú ni te acuerdas La soledad por fin la conozco Las horas tan felices Ahora ya se han perdido Hoy cada uno piensa en sí mismo Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo te voy a andar A vivir, a aprenderé Lejos, lejos de tus besos Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo te voy a andar A vivir, a aprenderé Perdóname que te despierte En lo más hondo de la noche En lo más hondo de la noche Que te utilice de paloma Amigo mío Perdóname si estoy borracho Ya sé muy bien Ya sé muy bien que le has llamado Y la palabra te ha negado Amigo mío Amigo mío Amigo mío Y la quiero Los dos dientes Probieras Te 말씀�encias Y ve y dile que la quiero Vuelve otra vez Ve y ve y dile que no puedo Seguir llorando y llorando de amor Midiéndome en silencio Prométele que nada es cierto Que no ocurrió nada de nada Que ni siquiera me ha besado amigo mío Prométele que si regresa No habrá rencores ni mentiras Que se lo juro por mi vida amigo mío Habla con ella y penetra en el fondo de su alma Cuelga el teléfono cruel Que me quita la calma Y hazla volver Ve y ve y dile que la quiero Vuelve otra vez Vuelve otra vez Ve y ve y dile que no puedo Seguir llorando y llorando de amor Seguir llorando y llorando de amor Midiéndome en silencio Música 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 Tú, se percuadrar a fin de melle, no te arriverás. Tú, estarás piu atenta con las peces, la ten no le hagas. Tú, estarás piu atenta con las peces, la ten no le hagas. Tú, estarás piu atenta con las peces, la ten no le hagas. Tú, estarás piu atenta con las peces, la ten no le hagas. Tú, estarás piu atenta con las peces, la ten no le hagas. Tú, estarás piu atenta con las peces, la ten no le hagas. Tú, estarás piu atenta con las peces, la ten no le hagas. Te quiero tanto como decirte lo que yo siento. Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento. Tú, estarás piu atenta con las peces, la ten no le hagas. Tú, estarás piu atenta con las peces, la ten no le hagas. Tú, estarás piu atenta con las peces, la ten no le hagas. Pero no sabes cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Con lo que queda, y se quedó a recomenzar de nuevo por amar su tierra. Con sus setenta, en esa tierra que dejó la vida y le cerró la puerta Con lo que queda, quedó mi viejo con la pena dentro de una historia entera Con lo que queda, con lo que queda Y se quedó a pintarle los colores a la primavera Y con las piedras, levantará el castillo más hermoso para cuando yo vuelva Con lo que queda, me dio el adiós con sus años cansados Y ese andar de vuelta, y dijo con fuerzas Déjame besarte ahora que mis ojos lloran al verte partir Llévate de mí las alas y haz de ti un mañana donde quieras ir Busca amor en otro mundo, búscate un futuro sin pensar en mí Pero si algún día vuelves, esta es tu casa Este es tu país Con lo que queda, se quedó a recomenzar de nuevo por amar su tierra Y cuando muera, renacerá en los hijos de mis hijos con la misma fuerza Y yo de afuera, voy a luchar como los inmigrantes con la cruz acuesta Por los que queda, déjame besarte ahora que mis ojos lloran al verte partir Llévate de mí las alas y haz de ti un mañana donde quieras ir Busca amor en otro mundo, búscate un futuro sin pensar en mí Pero si algún día vuelves, esta es tu casa Este es tu país Este es tu país Este es tu país Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más ¿Quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Nada más Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De que a quien lo pida Treinta y tres años Treinta y tres años A veces unido hacia atrás Con la nostalgia que va Treinta y tres años Y recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy Y hoy Si quiero acostar Me toca tanto perder Y es que el amor Y es que el amor Tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer A quien lo pida Treinta y tres años Que se va ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Lévame contigo Donde quiera que tú vayas Y no me vuelvas la espalda Porque sin ti estoy perdido Lévame contigo El dolor de la distancia No lo calmarán tus cartas Lo cura solo el oído Lévame contigo Lévame contigo En la voz y en la palabra En la luz de tu mirada En la piel y en los sentidos Lévame contigo Lévame contigo En el fondo de tu alma En un pliegue de tu falda Pero por lo que más quieras Lévame contigo Lévame contigo En la voz y en la palabra En la luz de tu mirada 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 Pero por lo que más quieras, lévame contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Antilocura Que envuelve tu vida Y tu verdad Me gusta cuando Me seduces Y como te rindes A mi Entregándote Sin condiciones Sin pedirme nada Para ti Me gusta Que me pierdas En respeto Y te vuelvas Salvaje como yo Contigo me siento Un hombre completo Y sin ti soy Como un barco A la deriva y sin timor Me gusta ver Tu piel desnuda Y tus caderas Al andar Y me gusta La infantil locura Que envuelve Tu vida y tu verdad Me gusta Me gusta cuando Me seduces Y como te rindes A mi Entregándote En condiciones Sin condiciones Sin pedirme nada Para ti Me gusta ver Tu piel desnuda Y tus caderas Al andar No 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 Audio Jungle 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 Audiochoago Audio ninguna sciences Audio ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!